Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Cuanto antes asumamos los usuarios de vehículos, en cualquiera de sus formas o tonelaje, que las decisiones que toma la Dirección General de Tráfico las generamos nosotros mismos, mejor nos entenderemos, y es que todas las señales prohibitivas o limitadoras están basadas en hechos reales, es decir, que somos los conductores, con nuestra actitud, los que las hemos creado y colocado en las carreteras casi al mismo tiempo que las obviamos, es decir, que decidimos no respetarlas en favor del exceso permanente y de ahí que nos recuerden a lo largo de todo el recorrido la velocidad máxima o sí o el no del adelantamiento, si debemos poner las luces de cruce o cuidarnos del agua o de la niebla. Si fuéramos sinceros con nosotros mismos, ¿qué necesidad hay de invertir tal cantidad de dinero en las miles de señales que nos encontramos al paso? En realidad, aunque se nos avisara del límite de velocidad al principio de cada exceso, debía ser suficiente para evitar las habituales y desagradables sorpresas que suelen llegar luego del desplazamiento en forma de denuncia por exceso. Es lo mismo que ocurre con la salida y entrada a los centros escolares, en donde vemos a diario una profusión de coches de todo tipo y colores, que acercan o esperan la salida de los alumnos en los alrededores del colegio y que, de rechazo, dificultan el paso de los coches que por allí coinciden. Además, comprobado como está, que muy pocos atienden a la lógica y lo hacen, y lo que hacen es poner en peligro a los menores, se ha hecho imprescindible la presencia de la policía local, que se encarga de regular la circulación y de proporcionar a los más indefensos un mínimo de seguridad. Allí donde la concienciación del centro y de los alumnos, además de los progenitores, es compartida, son ellos los que se han responsabilizado de tarea tan importante y, desde luego, que no es necesario decirle a quien circula por esa zona en momentos tan críticos, que la preferencia es de los peatones. Entre nosotros, evidentemente, no. Nuestro caso es digno de ser estudiado por especialistas en la intrascendencia y el egoísmo, porque lo que parece interesarnos antes de nada es encontrar un sitio en donde aparcar el vehículo y lo de menos es en qué situación queda si estorbamos dificultando el paso de personas o vehículos. El mejor ejemplo de permisividad municipal y peligrosidad concentrada, sin duda, que los alrededores de Azafa, de Francisco Estepa, de Franciscanas o de Capitán Cortés, en donde se organiza diariamente un caos del que hasta el momento seguimos saliendo inexos y ojalá se mantenga así siempre. Pero es que, con solo observar la actitud y la actuación de algunos tutores o padres, se llega a la conclusión de que, si en Andújar, o si Andújar es una ciudad llana, de distancias cortas, que se recorre en menos de 20 minutos, ¿a qué tanto vehículo para llevar y traer a los niños de casa al cole y viceversa? El día que desde el ayuntamiento se decida poner orden y controlar estos excesos, seguro que no faltarán los que critiquen la decisión. A eso sí que estamos habituados. Entendemos que no siempre es posible hacer el recorrido casa-colegio a pie, o colegio-casa, especialmente en tiempo invernal, pero no cuando la climatología lo permite. De acuerdo con los estudios que firman especialistas en la materia, la importancia de que los padres acudan al centro escolar a dejar o a recoger a sus hijos es muy superior a la de hacerlo en coche, entre otras cosas, porque el trayecto en vehículo genera cotidianamente enfrentamientos entre conductores del todo desagradables que influyen negativamente en la formación de los menores. Por otra parte, el hecho de que a lo largo del trayecto padres e hijos puedan dialogar, activa en ellos un mejor entendimiento en todos los órdenes de la vida, especialmente para aquellos que en sólo unos años iniciarán su emancipación. A todo esto, señores y señoras, se les aporta una extraordinaria clase de educación vial e inculca la importancia de respetar las señales de tráfico que están previstas exclusivamente para ellos, para los peatones. En definitiva, que todos son ventajas. Gracias, les dejamos. Hasta el lunes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.